Lo principal será realizar un análisis profundo del tema que será relevante para el desarrollo del Estado, dijo Ariel Aldecua, fiscal general de Yucatán, ante la petición de volver a la Fiscalía un órgano autónomo. Es un tema trascendental para el Estado, en el que yo opino de que se debe entrar a un análisis, a una revisión y opinión de gente involucrada en el tema, desde luego en el seno del Congreso del Estado, que es donde se tendría que legislar desde la Constitución hasta las leyes respectivas. Asimismo, el fiscal mencionó que se debe procurar que se brinden las herramientas necesarias y mayores instrumentos para continuar ofreciendo calidad en los procesos. La autonomía de la Fiscalía busca el fortalecimiento de la institución para darle mayores herramientas e instrumentos para que realice mejor trabajo, indudablemente sería positivo para el Estado. Todo lo que se haga para que esas instituciones de procuración de justicia, en el caso particular de la Fiscalía de Yucatán, tenga mayores instrumentos. Y dijo que las siguientes autoridades tendrán un papel fundamental para mantener y reforzar los programas existentes en materia de justicia. Claro, eso es independiente de que todos los programas, todas las estrategias, todos los modelos de gestión que existen dentro de la institución, pues desde luego que han dado buenos resultados, pues continúen y se mejoren y se fortalezcan también. Es así como se ve de manera positiva la propuesta de la creación de una Fiscalía Autónoma que ofrezca seguridad y confianza a los ciudadanos.